Así es, bueno, a medida que avanza la guerra entre Rusia y Ucrania también avanza las negociaciones justamente y vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en la situación y cómo se han ido modificando las exigencias y las negociaciones que van teniendo justamente los diplomáticos de ambos países. Saludamos a Víctor Heifes, analista ruso. Víctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semara lo saluda. Buenos días, bien, ¿y vos? Bien, Víctor, tratando de encontrar los puntos clave de las negociaciones que tanto Moscú como Kiev vienen manteniendo justamente y ver cuál es el punto central de las discusiones que vienen manteniendo justamente, ¿qué análisis realiza usted de esto que se está llevando a cabo? Mira, a mí me parece que como las negociaciones desde hace tiempo no llegaban a alguna conclusión, alguna resolución concreta, las dos partes decidieron destrabar las negociaciones y para eso concretarse en algunos puntos que parecen ser los que donde se puede alcanzar alguna decisión más rápida. Y ese es el punto sobre el futuro estatus de Ucrania, es lo que están hablando, o sea, su estatus militar o neutro. Lo que no hay ahora es que las dos partes al parecer entiendan este estatus de manera bastante diferente, aunque hablan de que sí están hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que se llama desmilitarización? ¿Qué modelo se puede usar? ¿Incluye este posible compromiso, un cese inmediato de las actividades militares que tienen ahora o no? Y parece que los otros puntos como asuntos territoriales ahora están fuera de paréntesis y no están en la discusión porque lo primero que quieren lograr es el cese de las actividades militares, para eso quieren discutir el estatus, el futuro estatus militar o neutro o afiliación militar o que no esté Ucrania afiliada a algún bloque militar. Veremos, pero digo, lo más importante es que siguen hablando. Mientras están hablando todavía hay alguna esperanza, aunque en general yo soy bastante pesimista respecto a los resultados. A mí me parece que hasta que una parte logre algún triunfo definido, van a hablar más seriamente. Por el momento las dos partes están esperando triunfar militarmente y por eso hay pocas negociaciones. Según mi criterio, estas negociaciones todavía no son de la escala necesaria. Claro. Es decir, lo que usted plantea es que la acción militar va a definir el rumbo de la conversación. Digamos, si Rusia termina superando a la defensa ucraniana, va a terminar imponiendo él justamente lo que plantea como el modelo que tiene que asumir Ucrania. O al revés. O al revés, claro. Pero bueno, por lo visto avanza más a la primera, al primer panorama que al segundo. Por cómo se desarrolla la guerra. Mira, las dos partes están declarando sobre sus triunfos. Las dos partes están reportando cuánto han destruido de la técnica militar de uno o del otro país. No es posible comprobar qué tan auténticos son estos datos, ni tampoco de las bajas militares. Se puede concluir que incluso según los datos reconocidos, las bajas militares son bastantes. Esto quiere decir que inevitable también hay bajas civiles, no importa lo que dicen las dos partes. Porque siempre con esta escala de conflicto hay bajas entre los civiles y se puede entender que se trata, según las datas de ONU, se trata sobre centenares de personas. La ONU dice que tiene sus datos confirmados. Entonces ya es bastante terrible. Si se es apropiado el término bastante, junto con la palabra terrible. Y hasta que una u otra parte, o las dos partes, entiendan que la victoria completa militar es imposible, en ese caso las negociaciones van a destrabarse más. Me parece que por el momento todavía están esperando vencer, no en la mesa, sino en el campo de la batalla. Ahora, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en la jornada de ayer que la postura rusa ahora era más realista. Como diciendo, estamos avanzando un poco más a un punto de acuerdo. Ahora hay una cuestión que me parece que es fundamental y que creo que Rusia no va a dar marcha atrás, que es la península de Crimea, por supuesto ya anexionada a Rusia en el 2014, y la declaración de estados independientes de la región del Donbass. Y Ucrania está en una postura firme en eso, sobre todo en el Donbass, no tanto en Crimea, pero si en el Donbass hay una postura firme de no reconocerlos. Me parece que todo lo que había hecho en la política internacional el presidente ruso durante las décadas anteriores, es no ceder en varios puntos sensibles para él. Como el asunto de Crimea era una de las causas del auge de su popularidad en 2014, para él es, según yo veo, casi imposible ceder en este asunto. Y con la cantidad de las pérdidas en el conflicto, ya es muy poco probable que las dos partes ceden ahora en el asunto de las dos regiones separatistas de Ucrania, la región Donetsk y Lugansk, las que se autoproclamaron como repúblicas populares. Pero supongo que en este asunto todavía puede haber algún compromiso, no sé, dependiendo de la línea de demarcación entre las tropas y no las autoridades administrativas, pero eso todavía está por verse. La cosa es que tanto Zelensky como la parte rusa están hablando sobre lo que dice la otra parte, pero ninguna de las dos partes dice claramente, estas son nuestras exigencias, eso es lo que queremos. Solo sabemos las interpretaciones de las posturas de otro lado, lo que no necesariamente es verdad. Depende de qué va a estar escrito. Ucrania, por ejemplo, declaró que no solamente puede declarar estatus, pero requiere garantías de parte de varios países o organizaciones que van a hacer en caso de que el estatus de Ucrania estaría violado. En este caso necesitamos recibir el apoyo civil, logístico, militar. En este caso queremos recibir el cielo cerrado, etc. Es lo que quiero creer. De hecho, la parte rusa también dio a entender que quisiera que este convenio estaría también garantizado por el Consejo de la Seguridad de la ONU. Eso quiere decir que Rusia también quiere garantías que este convenio no se cambia una semana o un año después del convenio. Lo de la ONU podría ser una garantía, pero tampoco es una garantía global, como sabemos. Lamentablemente, uno esperaría que la ONU tuviera otro tipo de rol en la comunidad internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, Consejo de Seguridad, Rusia con poder de veto, inmediatamente rechaza cualquier tipo de planteo, lo mismo para Estados Unidos. Y el resto de los países quedan en el medio, justamente, de esa puja. Mira, la arquitectura de la ONU en 1945 fue creada así para que los cinco países miembros permanentes del Consejo tendrían que ligar a un acuerdo siempre, y si por lo menos uno no esté convencido, ese sistema no funcione. Entonces, eso era precisamente para que estos cinco estén responsables por todo lo que pasa. Si analicemos la historia de los vetos en el Consejo de Seguridad, veremos que todos los países miembros, alguna vez, algunos más que otros, habían aplicado el sistema de veto. Creo que el país que menos había aplicado el sistema de veto era Francia, pero no estoy absolutamente seguro. Pero tanto Estados Unidos como la Unión Soviética o Rusia o China, si habían aplicado, o Gran Bretaña, varias veces habían aplicado el veto, y de hecho son muchísimas veces. Los demás miembros del Consejo tienen voz en la discusión, pero los cinco tienen el derecho a la ONU. Pero es el sistema. No se puede cambiar este sistema hasta que todos los cinco estén de acuerdo. Solo se debe resolver la ONU y crear una nueva organización. Ahora, Víctor, el presidente ucraniano volvió a dar declaraciones decepcionados con la respuesta que tuvo el resto del mundo, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo analiza usted la postura estadounidense en torno a lo que está pasando en esta guerra? Estados Unidos, a estas alturas del conflicto, están también, a mi parecer, en una situación cuando no solamente no quieren, sino que no pueden dar una marcha para atrás. Ellos no pueden decir, está bien, ahora nos ligamos a un acuerdo. Ellos necesitan lograr un triunfo de la coalición en la cual son uno de los líderes, o el líder más importante, porque en otro caso eso se verá como una derrota ante el gobierno ruso y no creo que los Estados Unidos estén dispuestos a admitirlo. Y el rol de China como aliado, bueno, por supuesto, ruso en este caso, si bien ha hecho declaraciones en contra de la guerra, ¿qué cree que el rol que está jugando China en todo esto? China está intentando desempeñar un papel pragmático, porque China está interesada en tener comercio globalmente, entonces China no quisiera ni participar en las sanciones, y China entiende muy bien que las sanciones en contra de Rusia pueden afectarla como tercera parte, porque China exporta varias cosas a Rusia, pero algunas de esas cosas tienen componentes europeos o estadounidenses. Entonces China, en este caso, aunque no quiera, puede llegar a un momento cuando necesite ser parte de algunas de las sanciones, pero al mismo tiempo China está en la posición cuando no quiere para nada aceptar la posibilidad de sanciones unidad laterales, las que no estén dictadas por el Consejo de la Seguridad de la ONU, porque China está siempre midiendo la ropa de los demás, y si mañana esas sanciones se aplican a mí, si hoy se puede congelar activos de algún país en dólares o en otras divisas en el banco, y si mañana me lo aplican a mí. Entonces China está demostrando que no quiere que el orden mundial esté funcionando sin participación china, y ellos ahora no sienten que les están tomando en cuenta por completo. China no es un aliado directo de Rusia, ese término inapropiado me parece. China está aliándose con Rusia en algunos asuntos, mientras que en los demás no está apoyando directamente. Por ejemplo, China dijo claramente que no considera decisión militar una decisión correcta, aunque dijo que entiende las razones por las cuales legó a esa decisión militar, pero nunca apoyó la decisión militar. Bien. Víctor, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por este análisis. De nada. Un placer. Que tenga un buen día.